¿Qué es la que hay mi gente? Saludos, bienvenidos a este episodio de Marsimon, donde vamos a abrir estas cajitas premium de Sword and Shield. Tenemos la de Zamasenta y la de Seixian. Obviamente este producto es premium, bastante difícil de conseguir y nosotros en JM, allí en Carolina, la tenemos disponible, pero antes quiero que vean el contenido de este producto premium, premium full. Y cuando te digo premium, es premium. Todo es color oro, básicamente todo. Los coins, los dados, las micas, los separadores, todo es premium, todo se siente premium y estas cajas son de los mejores, de las mejores para display. Y entiendo que es un muy buen producto de Sword and Shield. Tiene battle style cinerones a blaze, tiene BB voltage, tiene de todo super nice. Vamos a ver nuestros pools, a ver si buscamos ese Pikachu secret de BB voltage. Acompáñame a ver la que hay. Suscríbete, comenta aquí abajo. Déjame saber qué te gustó de este pool. Déjame saber si abriste esta cajita y qué te salió. Déjame saber qué piensas del canal. Participa en el giveaway. Solamente comentando es la única manera en la que te puedes ganar este Krobat Box. Si no comentas no puedes participar. Así que dale like, dale share, suscríbete y acompáñame a ver este opening. Mira lo que tenemos aquí gente. Mira lo que tenemos aquí. Samacenta y Zacian Elite Trainer Box Premium. Estas cajitas preciosas son doradas. Las voy a ver. Trae una de Samacenta y una de Zacian. Voy a enseñar el contenido. Tiene 12 Booster Packs. Tiene 3 de vivid. 3 de darkness a blaze. 3 de rebel crush. 3 de sword and shield. Básicamente la mayoría de los sets de Sun and Shield, menos el que acaba de salir, que es Battle Styles. Vamos a enseñarte qué más trae. Trae los slips. La carta, muy importante. Dorada. Seisian. Me gusta este Pokémon mucho. Está super bonito. Victory Road. Separadores negro y dorado. Code Card. También tenemos por acá unos daditos. Super nice. Condition Coins. Y el Coin de Seisian. Tenemos lo mismo en la de Samacenta. Vamos al opening. Vamos a empezar por los de Sword Unchill. Vamos a hacerlo rapidito. Tenemos Pokegear y un Grab Block. Código. Segundo par. Gasly. Gasly. Drizzle. Ninetales. Odio. El Ser Pack. Aquí queremos un Snorlax Secret Rare. Rainbow Rare. Snorlax Beemax. A ver. Tenemos un Voltoon. Código. Ahora vamos para Rebel Clash. Código verde. Metapod. Hollow Rare. Digo, Reverse Hollow Rare. Y tenemos un Snorlax comiendo un árbol. Código por aquí. Parcorillo. Rebel Clash Again. Código verde. Estamos abriendo boosters. Malitos. 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 Nos está tratando mal la vida. Vamos para acá para otro más de Rebel Clash. Bumage. Código blanco. Vamos a ver que tenemos. Dropish E. Fallings B. Nuestro primer hit en esta caja. Código para el combo. Para el corillo. Vamos a poner nuestro Green Card. Acá atrás. Darkness Ablase. Aquí sale un Charizard B-Max que no se quiere para nada. Al igual que el de Shining Cards que estoy buscando. Entonces blanco. Viene. Puede bien. Se ve bien. Es un Aron. Es un Aron. L-Kit. Y... ¿Qué? ¿Qué? Código blanco. Y nada. Oh. So sad. Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Darkness Ablase. Estos boosters están al garete. Al garete. Yo no quiero ver ni el color mera blanco. Ya no importa porque a la mujer no hay nada. Seguimos aquí con Rollet. Y... Anfaro. Wow. Darkness Ablase again. Otro código. Arbatch. Wow. Galarian Slowbro. Tenemos dos hits so far de estas cajitas. Ahora vamos para Vivid Voltage. Aquí es que el gaspera. Aquí estamos buscando ese gordito. Y obviamente Amazing Rares. Because we love them. Un código spicy de Vivid Voltage. Para el combo. Vamos a ver. Woo. Celebi. Amazing Rare. Esto va directito para el Victory Road. Corillo. Este sí que le ponemos un Penny Sleeve. Woo. Hermoso. Compeadera. Después de tantos boosters malos. Sacamos un Celebi. Amazing Rare. Aquí tenemos... Un código. Para el combo. Movemos. Y un... YNZ. YNZ. Último booster pack de esta cajita de... Zacian. Verdun. Codigo primero. Tenemos uno verde. So... Todo puede pasar. Execute. Quag Slayer. Nada. Cero. Vamos a hacer una vera aquí. Nos sacamos los boosters. Me enseñan las miguitas. De Zacian. Digo, de Samacenta. Y aquí... Y aquí... El cartón... Samacenta B. Gold. Eso también va para el Victory Road. Obviamente... Todo va para el Victory Road. Todo. Seguimos. Esta vez vamos a empezar... Vamos a empezar... Al revés. Vamos a empezar por... Vivid Voltage. First pack. First pack. Magic. Y el código es blanco. Y es tuyo. Si aprovechaste. Si no... Pero perdiste. Vamos a cortar. ¡Oh! Secret Rare del sake. Memory Capsule. Secret Rare del sake. De la primera. Un Memory Capsule. Ya vamos bien, corillo. Vamos bien. Que pepita. Una Secret Rare. De el sake. Vamos para el segundo paquetito. De Vivid Voltage. Vivid Voltage. Vivid Voltage. Verde. Esto solamente significa... Amazing Rare. Pero miren eso. Miren eso. Yo creo que esta es nuestra carta rara. Y está raspa. Está guayá. Vamos a flipar. Ah no. Es común. Vamos a ver que nos salió. Será ahora. Más nada. Yo dije. Wow. Mi carta Rare. Está con Silvering ya. Y no la he visto. Tercer y último booster pack de Vivid Voltage. En la noche de hoy. Tercer y último booster pack de Vivid Voltage. Color verde. Voy a ver que tenemos. Slugman. Vamos para Darkness Abduleid. ¿Qué queremos de aquí? Sencillo. Shorizor. V-Max. Whoops. Skiri. Gol hizo, but. That's it. Gol hizo, but. Segundo pack. Le dan esa blaze. Wup. Wup. Acogida. Y... Espérate. Que esto es Lugia. Esto es Lugia. Buena señal. Mew B. Muy bien. Muy bien. Son dos cartas que me gustan. Dos cartas que coracciono. So, estoy más que satisfecho. Con este booster pack. De Lugia. Está chido. Bonito. Reverse Hollow. Vivid Voltage. No. Darkness Abduleid. Lugia. Aquí tenemos último paquete. Digo, segundo paquete. De Darkness Abduleid. Tiene aquí el código. El corillo. Vemos Pokémon Breeders. Beatrick. Ya está. Seguimos con Darkness Ablaze. Wow. Siento que ha abierto como 70 Darkness Ablaze. No sé cuánto ha abierto. Ok. Vanseer. Wait. Wait. Greencoat. Para el combo. Ahora sí. Cortamos. Tenemos un Gowlet. Y... Skavalier. Another Darkness Ablaze. Another Humor. Ahora que hay aquí. Otro booster pack. Cortamos. Y... Crobat V Full Art. Esta cajita me está dando par de hits. Y me gusta. Me gusta. Me gusta. Qué chulo este este Crobat. Qué triste que salga el Shiny. Y ya pues... Este quedó atrás. Pero eso no es nada. En verdad. Eso no es nada. Eso no es nada. Sigue costando algo. Y lo vamos a flipear. Para el Victory Road. Vamos a empezar con los de Rebel Clash. Lo vamos a empezar con los de Rebel Clash. Y aquí sí que no sacamos nada nunca. Este booster no me quiere. Cortamos. Cursed Shovel. Cursed Shovel. Abomasnow. Abomasnow. El Hombre de Gran Nieves. El Terror. El Yeti. Vamos a ver. Código Blanco para el Combo. Vamos a ver que tenemos en este booster. Colosal. Toxicroak B. Nah. Toxtricity. Right here. Sword and Shield. Last pack. Last pack. Magic. Sacaremos un Pokémon Shiny. Sacaremos un 600 dorado. No creo. This is Green. And it's for you, boy. Oh, cortamos. Colopapus. Y Lapras. Bueno, gente. Gracias por este video. Gracias por acompañarnos en el opening de estas cartitas. Espero que les haya gustado. Este es un producto premium, como dije, bastante raro. No sé si sirve mejor de display o es mejor abrirlo. Pero tuvimos, nos divertimos, tuvimos fun. Y siempre es bueno. Déjame saber en los comentarios, por favor, cuál de todos estos pulls te gustó más. Aunque obvio, a mí me gustó ese. Celebi. Amazing Rare. Ya saben. Dale like, suscríbete y comenta para que participes por el giveaway de nuestro Crobat B-Box. Vamos para los 500 subscribers. Y estoy ready para regalar ese Crobat B-Box. Y tú puedes ser el ganador. Así que no te quedes fuera. Chao. 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 Gracias.